Música Todo bien gente He estado en unas vacaciones forzadas Porque mi manejadora le encanta Hacer mil cosas Y me dio chepa, date una vacacioncita Que estoy ocupada Una de las cosas fascinantes de mis vacaciones Fue disfrutar a los turistas Que vienen al garete aquí a la isla Entre los otros temas que tenemos Porque mira que hay tela para cortar Mira que hay como luces para cortar aquí El presidente de la federación de taxistas Hizo un llamado al gobierno a intervenir En lo que se ha convertido en una conducta repetitiva En la zona turística Este video muestra a un taxista En el aeropuerto Luis Muñoz Marín Forcejeando con una turista Luego que este le quitara una botella de alcohol Y no se pierdan que es muy probable que el próximo Treft Auto que hagan de juego Sea Boricua Edition La invasión de los turistas La invasión de los turistas No puede ser Entonces lo otro sería el gobierno Ya Titi y Juan dice no fue O sea que ya no tenemos esa Dosis suculenta De eventos Extraordinarios No puede ser Y nada Los veo en Pascua cabrones Bye ¡Suscríbete!